Hola a todos, ¿qué vamos a hacer? Me cae en su otro vídeo, hoy voy a ver la siguiente parte de curiosidades de anime. Empezamos con la número 451. Es que Zippy es el primer jugador de la selección japonesa enmarcada sin super técnica en el God Galaxy. Vale, número 452. Y es que Yugi tuvo un total de 47 duelos. Número 453. Y tres. Es la primera compañera de Ash que captura un inicial. Número 454. La comida favorita de Kaneki era las hamburguesas antes de convertirse en Goul. 455. Y es que Zoro es el más resistente de toda la tripulación. Número 456. A Mark Evans le han marcado un total de 125 goles. Número 457. Y es que en el episodio 714 de Naruto podemos ver la famosa boda de Naruto y Hinata. Número 458. Y es que Akashi y Bokuto son mejores amigos. Número 459. Y es que la película de las quintillizas, podemos ver que su entrenador de fútbol, tiene un sitio parecido con Diego Armando Maradona. Y para terminar por ahora, de 460, a Itachi lo conocemos en el episodio 80. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y para suscribiros, solo cuesta un poco más.